Integrantes de la plataforma Si Yo Cambio, El Chocó Cambia, se reunieron con las Fuerzas Vivas del Corregimiento de Tutunendo para crear la puesta en marcha de las Líneas Estratégicas de Amigos, Ríos, de Aromas y Flores Tutunendo, ubicado en la Municipalidad de Quibdó, Chocó, Colombia, que busca brindar acompañamiento en el proceso de desarrollo socioambiental a los habitantes de la zona. Los representantes de la comunidad, en conjunto con los integrantes de la plataforma, armaron la ruta de trabajo enfocada hacia el turismo, gestión para el manejo de residuos sólidos, conservación de fuentes hídricas y gestión de riesgo. La actividad se realizó con el apoyo de Aguas del Atrato, Filosofía Renovarista y las fundaciones Tecopa y El Cambio Soy Yo, en las instalaciones del Salón Comunal de Tutunendo, el domingo 28 de enero. Cuando yo formo a los policías, se los he dicho muchas veces, si yo cambio, Chocó Cambia, si yo cambio, la policía cambia. De parte de nosotros, el apoyo que ustedes necesiten, el 100% de nuestra disponibilidad, y encantado de estar aquí con ustedes. El resumen de la actividad ha sido muy positivo, porque se ha visto la disposición de la comunidad para sacar adelante esta importante propuesta, en la cual ustedes van a ser un factor fundamental en el desarrollo de la misma. Y de antemano, agradecerle por preocuparse por nuestro río de aromas y flores tutunendo. Es muy agradecida, me siento ser una mujer tutunendeña, pero hoy me siento una de las niñas que estoy naciendo nuevamente. Nosotros lo que pretendemos es que ustedes se dejen apoyar en ella. Si ustedes no lo hacen, nosotros no podemos hacerlo. Nadie puede venir de afuera a recoger la basura que ustedes producen y que la comunidad turística produce. Básicamente, yo quiero puntualizar, creo que aquí todo lo vamos a construir es con ustedes. Ya se les dio a conocer cuáles son las cuatro líneas que vinimos a proponer. Contentísimo porque la gente respondió, los líderes asistieron al llamado que les hizo la plataforma social Si Yo Cambio, Si Yo Cambio, Si Yo Cambio, que trajo cuatro líneas estratégicas en el marco de esta campaña que hemos emprendido amigos de Tutunendo, Río de Aromas y Flores. Esperamos que en la próxima reunión podamos articularnos con todas las instituciones públicas y privadas para ayudarle a Tutunendo y a su turismo. Si Yo Cambio, ¡Tutunendo cambia!